Yo estaba tratando de hacer trampa, ahí vienen las roditas, las chicas superpoderosas corriendo, ahí está, Bellota viene más despacito. Programa en vivo, así es, así es. Bueno, llegó el momento y este viernes de pasito a pasito contadito bambán, ahí está. ¿Cómo estás? ¿Qué nos vas a enseñar el día de hoy? Mira, hoy tenemos un paso que venimos cocinando en la red social de 5 velocidades, de hecho Hugo iba a bailar la velocidad 5 aquí, pero no quiere. Así que lo vamos a poner 5 velocidades a la red de la casita, ya conoce el baile porque lo bailamos mucho con Portobahía y haga su espacio y disfrute porque es un baile para hombre y para mujer, de hecho aquí hoy vamos a hacer primero los chicos, ¿ok Panchito? Y el segundo bloque, el segundo bloque de la canción hace las chicas. Ok. Para ver la casita ustedes deciden quién hizo mejor las 5 velocidades, si los hombres o las mujeres, ¿te parece? Ok, primero vino que de chicos, así que van a tener su estelar. Pero Mario Bayard no vino. Así que estamos menos aquí en el equipo. Pero bueno, vamos a pasar el paso a paso, así que la casita, prepárense. Es muy fácil como empezamos. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Pero DJ ya la va a venir a representar a Marito. Ok. Listo. Ese es el primero paso. El segundo paso, vamos a hacer el paso del borracho. Ese Mario Bayard lo sabe muy bien, pero no quiere para... Ahí arriba también, producción, imagina que todo sabe. Es como un borracho, va. Usted si está borracho, lo va a hacer muy bien. ¿Y por qué lo sabe también, Tabito? No, porque bailo, porque bailo. Ahora vamos con las 5 velocidades. Mira esto, mis. Agárrese y hacemos. Creo. Creo. Tiene que mover la cintura así, para adelante y para atrás. Ay, Panchita, hasta la cara lo hace así como... Como que se está sufriendo. Velocidad de 2. Cintura. Ajá. Hace vuelta, círculo. Círculo. Ok. No rodilla, sino cintura. Solo cintura. Solo cintura. Ahí vamos para velocidad 3. Ahí está bonito porque vamos de fila para allá. Saltando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cruza, 8. Y salta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Velocidad 4. Todos de espalda. Y a mover el botecín suave. Suave porque todavía la cuarta. ¿Listo? Y la quinta, por supuesto. Acederamos y gasolina, papá. Y ahí primero vamos a hacer los hombres. Perdón, primero vamos a hacer las chicas y después los hombres. ¿Listo? No, mejor todos. No, primero las mujeres. Todos. DJ Alan, tú suelta la música, pero te quiero aquí bailando. A bailar con la semana. Ignacio se fue, Ignacio. Toma. 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 Ahí panchita está recordando, empana cuando baila allá. Toma. Toma. Ahora el borracho, el borracho, el borracho. Ahí va. Está fácil, está fácil. Má borracho, palma, borracho. La danza, ella no es mole, no. ¿Listo? Para el lado, para el lado, lo mismo, lo mismo. Hey, uno, dos, tres. Puma. Puma. Mario Baez se arrependió porque está muy fácil. Listo. Ahora vamos para la velocidad. Chicas, velocidad de uno. Agárrense del pelo. Agárrenlo. Agárrense del pelo y hace. Ahí está. Muy bien. Pero las mujeres hacen para atrás. Ahí es, para atrás. Y los hombres para adelante. Ahí está. Cintura en círculo, así, ó. Uno. Dos. Muy bien, Nicolotia. Chica, chica. Ahí está. Ahora hacemos una fila para la derecha y seis saltos. Con cintura. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cruza. Una más, una más. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Descualda. Cuatro. Ahí va. Suave, suave, suave. Ahí va. Suave, mi, suave. Velocidad, cinco, panchito. Dejamos solo las mujeres. Solo las mujeres. Más rápido que la gasolina. Más rápido que la gasolina. Solo las mujeres. A ver. Tres. Dos. Rápido, rápido, rápido. Uno. Arriba nuestro mundo. Rápido, 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 rápido. Ahora apaga nosotros, panchito. Todo de nuevo. Venga, DJ Alan, venga, DJ Alan, venga. Venga, DJ Alan, representante. Vamos, vamos. Aquí, Di Alan, aquí, Di Alan. Aquí, Di Alan. Llega las partes de este ladito. Toma. Muy bien. Éta, Lee. Ya le vamos a calificar, entonces. Ahí está. Vamos ver qué hace mejor las cinco. Si los hombres o las mujeres. Listo. Agarramos el pelo. Listo. Con la cintura. Bambam. Brrrrra. Chiquiri bam. Chiquiri bam. Chiquiri bam. Chiquiri bam.